Ahora sufrir el empate Por fin y fue puta, ingresó ese gol Por fin y fue puta, ingresó esa gol El deporte del동ado El programa de salud E inicia el partido La bola la tiene el Pasto La bola la tiene el Pasto El primer gol para el Deportivo Pasto Bueno ya van a rellenar cuando traigan el balón Bueno ahí vamos Discutando la pelota Se va el Deportivo Chico Falta y amarilla Se prepara el Vox Yacachico Patrocinado por Canal de Youtube José Valdubio Vamos Pasto vamos Bueno Ahí está Eduardo López Despejando el balón Y el balón se quedó En la cancha chica Y ahora si es hora De que saca el Deportivo Pasto Bueno al centro No fue falta Y se atreve el Deportivo Chico La banda que no se rinde Hoy vemos mil poquitos Orgullo del pueblo Pasto Solo pasa aquí en mi canal de Youtube José Valdubio Viene Chico Miren Chico Peligroso Se acaba de librar el Deportivo Pasto Señores Solo contra el mundo Esos no parecen de Chico Si la banda no canta más duro Nos mete en el primero Despeja el Boyacá Chico Al centro por favor Esos errores no se pueden cometer Ahí en la mitad de la cancha No hay necesidad de una falta Por favor Cobra el Boyacá Chico Casi filtran ese pase Vamos Pasto Está disputando ahí Hace un tremendo cañón Pero no le sirvió de nada Y hay que jugar bien Porque el agua se nos vino Cerro Morazurco Está lleno De agua Tricolor No pasa nada Pronostico que mucha gente Se va a tener que retirar De las gradas Porque va a llover Esto lo pasamos delante Del partido Bueno nuestra hinchada Se anima Pasto dale Pasto Bueno va a entrar El Deportivo Chico Y le llegan las manos Del arquero No pasa nada Saca rápido Salen por la banda Vamos corre 11 Pásesela Vista es De una ya De una Ay caramba Se le salió el guayo No fue culpa del jugador Por favor Esta fue una muy clara Tenía solamente que pasarla Y gol Patrocinada Por guayos Lo mejor Pase el saque largo No la puedo controlar Y va el chico Que si la toca bien La piensa La piensa Ahora si el pasto Eso para mi No era falta Sale 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 Gana 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 Pusieron a correr Al gordito Pero no le da nada Porque no había nadie Sale Saca largo De arquero Arquero Acaban de hacer Un despeje Impresionante Y lo devuelve Con el mismo despeje Malísimo Creo que la banda Está mejor El partido Está emocionante Pero la banda Está mejor Acaban de pitar Una falta No sé por qué Los jugadores Nunca tienen la razón Va a cobrar El bo Y acá chico Bueno Vamos a ver Esta jugada Como la de Bueno Nadie lo cubre Pase hacia atrás Va hacia la lateral Se proyecta Por ahí El árbitro Deja a jugar Bueno Un mal pase Pero bueno Saque de portería Bueno Cobra el chico Jugada peligrosa Nuevamente Repite el tiro de esquina Bueno Todos salen A marcar A cubrir Se produce el tiro Cuidado muchachos Tengo 50 Amigo Nos acabamos de librar Un mal pase En el centro Otra vez Nos recuperamos bien Vea 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 Vamos Póngala Póngala arriba Póngala a correr Ahí le están marcando El pase Pero él no se decide Espera que el Voy acá Chico Se lo ve Ay Dios mío Ahora si corran Porque nos vinieron Este partido Está más tranquilo Que el director técnico Ajá Esa fue Esa fue Cruce Arranque Arranque Lo miró Hola Vamos Vamos Bueno Eso fue Lo más Próximo al gol Que hemos tenido Del Deportivo Hasta una niña Que chilló Aquí al lado Vamos Vamos Rápido Señores Que se nos vino El agua Bueno Por ahí Alguien gritó Que va a llover Ajá Ese es el gol Del Deportivo Pasto Se animó El Pasto No Pero mejor Se entra Vamos Vamos Se entra Se entra Colazo Que horrible Esa Que horrible Que horrible López López Se acabas de comerlo Solito Por favor Pasa muchachos La opción más Pero más clara Que hemos tenido Más clara Que la mamá De doña Clara Veo Hoy la banda Está triste No vinieron Todos Porque Ya acaba De animar Nuevamente El Deportivo Pasto Va con López 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 Hala Hala La tuya Pégale Esa es Para la próxima Más bajita Más bajita Ya estamos Ya estamos Al punto El primero El Deportivo Pasto Tú no te preocupes Que está Haciendo frío Acá también Ahí vamos Ahí vamos Otra vez Con el ataque Del super poderoso Vamos Vamos López López Muy buena Pero No había Nadie Que te ayude Nuevamente Recupera El Deportivo Pasto Va Sale Lateral Izquierdo López Solo contra el mundo Solo contra el muro Paran el partido Porque No hay decisión De los jugadores Vamos 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 Cómete esa banda Cómetela Ay papito Donde la hagas Super gol Ay Baila moreno Baila moreno Se anima Otra vez El chico Pasto La tuvo Muy clara Baila moreno Baila moreno Si los Casis Bailieran Ya estuviéramos Con dos goles A favor Saque el Deportivo Pasto Y ya está llenándose La hinchada Del Deportivo Pasto Poco a poco Siempre fieles A mi Deportivo Pasto Partido está Excelente 0 a 0 Poco a poco Pocala a correr Vamos Allán Acaba de ganar La espalda Va Corre Corre Buena Buena Una media Cuelea Bueno Y ahí está mi banda Cantando con el corazón La banda que nunca para La tricolor Vamos Pasto Vamos Vamos Pasto Vamos Con Mario Enrique Echenas Próximo alcalde Publicidad pagada Publicidad política Pagada a medias Esperamos que sea alcalde Pues para que nos Mario Enrique Echenas Próximo alcalde Pasto Nariño Le informa el marcador Pasto 0 Chicos 0 Vamos Pasto Vamos Una política Diferente Diferenciable No tanto como el Deportivo Pasto Porque no hay goles El día de hoy Métele un gol A la corrupción Va a sacar Chicón Reanuda el partido No sé de dónde mandó la pelota Ahí va Un choque Siguen ellos Contraataque por la banda Entra Se fue al fondo Y sigue la pelota De largo De largo De largo De largo Y al fondo Vemos el cerro Morosurco Nuevamente Jugándose la límite Con el arquero Baila Moreno Baila Moreno Bueno Bueno Si vienen personas Cruzándose por la pantalla Es porque son muy grandes Tiro peligroso Va a correr el Deportivo Chicón Está tan emocionante El partido Que la gente Se está soñando Con un gol Del Deportivo Pasto Se alista Voy acá Chicón Le pega Las golondrinas Pasan Parece que va a haber Un temblor No diga eso Señores Es el Deportivo Pasto Que está jugando Hoy Miren 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 Las palomas Volar Y así Vuela el arquero Del Deportivo Pasto Va a salir Y no lo dejan Amarillita Señora Amarillita Eso Pégele Parece que estuviéramos Ganando 5-0 Hace más Pasto Que el Deportivo Pasto Buena compañero Vamos Roba Roba Sigue Proyectate Nadie lo ayuda Vamos Vamos Acá está Baila Moreno Baila Moreno Sí 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 Por poco Se descacha Pero esa es la Esa es la idea Por favor Continúan así Al parecer Está muy resbaloso No sé si el guayo El Pasto O el balón Se inicia nuevamente El partido Boyacá Chico Tiene el balón Sale por la lateral Izquierda Controla nuevamente El Deportivo Pasto Buena No dejan que progrese El partido Centro largo Y ese balón Se va Se va Se fue Póngalo a correr Póngalo a correr Que ese man corre Vamos Vamos Pero alguien Que lo apoye Sáez Sáez Sí 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 Recupera nuevamente El Deportivo Pasto Vamos Centro Sáez Bueno Nos hemos ganado Un golpe En la espalda Utiliza Todo lo harán Donde lo toquen Es falta Vamos Vamos Míralo Ay Cosa Ya La mierda Hombre Ese no es Control Es Control Mamente Se equivoca El chico Sale El Deportivo Pasto Esa Ya Se la Tiene López López No miró A su compañero Estaba Solito Otra De las mejores Oportunidades Que ha tenido El Deportivo Pasto Acaba De salvar El arquero No se preocupe Esta La segunda La tercera La vencida Qué opción Más clara Ha tenido El Deportivo Pasto Nuevamente Al contraataque Nuevamente Qué buen Recorde Esa era la idea Buena Recupera Esa es falta Y Amarillita Se la va a llevar Sí señores Vivo No se preocupe Cómo No 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 Puede ser esta, puede ser esta, pero muy larga, muy larga por favor, que buena, que buena la han hecho, si, acaba de llegarle Vamos, vamos, sigue, sigue, que no hubo nada, que jueguen los 38 minutos del primer tiempo señores, bueno, saque rápido, por poquito y comete la falta, pero se han recuperado Sí, sí, lo vio, lo vio, buena, buenísima, recupera Pruébalo, prueba el arquero, pruébalo Ya ha ganado la amarilla, por fin La crisis en trinco bien Para cobrar el tiro de esquina, pasa de largo López, López, vamos López Tome su gol, gol Se repite el tiro de esquina Y quedó grabado en el video, aquí en el bar se lo dice Definitivamente, todos los regalados malo Después chicas, nos sacamos de librar No sé lo que quiso, lo que quiso hacer el jugador, pero estaba en las nubes Vamos, 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 acá chicos Marilla, Marilla, hola Que bien que coloca el cuerpo de esa mano Vamos, vamos, metela Vamos, metela Vamos Pómalo Muy cerca del primer otra vez Está a punto de acabarse el primer tiempo Como lo pita al vitro Ahora si viene lo mejor del partido, las crispetas Ay, de la noche Gracias, somos yo Vamos, metela Vamos, metela ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y así vive la Trimona Un casi penalti A revisar, a revisar Porque se lo lleva con todo Vamos a ver si funciona el bar Porque todos lo miramos como un penalti Mientras tanto No, no fue penalti Pero ahí va el primer gol Les cuento que hay un olor a chorizo más bueno Aquí donde estamos El partido sigue desarrollándose Normalmente 0 a 0 ¡Tome su gol! ¡Gracias! 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 Deliciosas cocadas Se las recomiendo a todos Para que lo apoyen Negrito de las cocadas Aquí en Pasto Nariño Se armó Se armó, se armó Se armó, se armó el Pasto Sí, sí Pásale ahí López López se lo lleva Ajá Vamos, vamos, vamos Se armó Se lleva la cartulina amarilla Se lleva la cartulina amarilla Es única, ¿cómo son las cocadas? ¿Quieren una cocada? ¿Me regala media coca? No me gusta mucho ¿Tres por cinco amigos? Tres, dos por cinco mil Por eso, tres por cinco A tres, cada uno A dos por cinco A eso, dos por cinco A eso, no dos por cinco Vamos, vamos, vamos ¡Peligroso! Todavía no acaba el peligro Bueno, vamos a comernos una cocada Patrocinado el Tiro de Esquina Por cocadas Del negrito de las cocadas Diablos ¡Bolazo! ¡Bolazo! Es que tiene que salir al cien por ciento Hubo una jugada muy discutida Está atacando al chico ¡Bolazo! 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 Muy buena sacada del arquero Que acaba de salvar también el deportivo Pasto La única llegada de Bochacachico porque no ha tenido otra oportunidad clara ¡BOLazo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que nos hizo un centro No, estos señores ¿Por qué nadie mira el balón? Me va a caer ¡Mano, mano, mano! Ahora dicen que es falta ¡Bien! ¡Mano, mano! ¡O la pista falta! ¡No! ¡No, marita! ¡Picaro! 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 Nos están ganando el centro, señores ¡Vamos, Pasto! ¡Vamos! ¡Vamos, Pasto! ¡Vamos! ¡Ábrela, ábrela! ¡Vamos, Pasto! 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 Bueno, el arbitro no sirve para M ¿Está? Haciendo que se demoren mucho en sacar pérdida de tiempo liderada eso da para amarilla ¡Va, va, va, va! ¡La gana! ¡Vamos, Pasto! ¡Vamos, Pasto! ¡Vamos, Pasto! Chintaya 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falzan! Bueno, tiempo extra El Boyacá, chicos, sacó el punto de su vida No hizo nada por el partido Perder tiempo nada más ¡Vamos! ¡Se acaba de librar el deportivo Paz! ¡Fuera lugar! ¡Están revisando la jugada! ¡No, bailas! Acaban de dar el gol Bueno, al fin y al cabo fue gol Del Boyacá, chicos No fue fuera de lugar Pasto pierde 1-0 en su casa Ahora, a sufrir el empate Por fin, hija puta Ingresó ese gol ¡Vamos! 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 Si se puede Si acaba de empatar el partido Eso fue muy rápido por favor Si se puede Ahí hicimos lo más difícil Por esa banda se las ha ganado todas ¡Gol! 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 ¡Gol Bueno, este partido finalizó Uno a uno Gracias Un saludo Hey, 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 hey Suede, suede, suede Hey, 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 hey Suede, suede